Ahora que viene el buen tiempo, tenemos que hablar de deporte. Vamos a hablar de una pareja que a veces está en entredicho, suelo pélvico y deporte. ¿El suelo pélvico es el enemigo del deporte? No, en absoluto. El suelo pélvico es la parte inferior de esa cesta pélvica y por lo tanto es donde van a recaer todas las presiones y donde generalmente se produce fatiga. Esta musculatura es la gran olvidada para nosotros y por lo tanto debemos de recordar a nuestros deportistas que deben integrarlo en sus hábitos diarios. El suelo pélvico será el responsable de amortiguar presiones, será el responsable de reducir carga sobre la zona lumbar y uno de los grandes responsables de mantener una perfecta postura en nuestros deportistas. Por lo tanto, tener un buen suelo pélvico va a condicionar un mejor rendimiento deportivo y por supuesto una prevención de lesiones. Cuando nos ponemos a hacer deporte debemos de tener siempre, siempre muy clara que la postura es fundamental y para eso el suelo pélvico va a hacer una función fundamental. Él forma parte del core. El core es el conjunto de musculatura principalmente formado por la zona abdominal, la zona lumbar, el diafragma, la parte de arriba, nuestro músculo respiratorio tan importante en nuestros deportistas y la parte inferior, que es como conocemos, al suelo pélvico. Debemos activar el core al completo. Para eso un consejo fundamental es que cuando hagamos nuestras rutinas incorporemos la activación del transverso. El transverso es el músculo más profundo abdominal que nos va a permitir que a la vez que lo contraemos se active de forma involuntaria la musculatura en nuestro suelo pélvico. ¿Y cómo se hace esto? ¿No? Fácil. Cuando nosotros cogemos aire debemos permitir que nuestro abdomen se expanda y cuando nosotros lo tiramos ese aire haremos que la parte que está comprendida entre la sínfisis del pubis y el ombligo se meta hacia adentro y hacia arriba de forma que nuestra postura cambiará de estar así a estar así y eso nos va a beneficiar no sólo en el rendimiento sino también en la prevención. Además, si notas algunos de estos síntomas, esos dolores lumbares, esos dolores de rodilla que no sabes muy bien de dónde vienen y que por mucho que te evalúen no se relacionan directamente con esa zona es aconsejable que acudas a un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico para que te lo evalúe. ¿Qué hacemos nosotros? Comprobar que la contracción realmente es la que debe ser. Así que complementa tus ejercicios con suelo pélvico siempre en tu rutina y así te estarás asegurando un mejor rendimiento y una prevención de lesiones.